Descubrir Ecuador es aventurarse a nuevas experiencias de vida que nunca olvidarás. Sensaciones y emociones que no conocías te esperan en sus cuatro mundos. Desde la magia de las Islas Encantadas de Galápagos, arribando a las paradisíacas playas de la costa del Pacífico, subiendo a la avenida de los volcanes e históricas ciudades de los Andes, hasta conectarse con la naturaleza en su estado más puro, en la verde y densa Amazonía ecuatoriana, todo en el centro del planeta. Bienvenidos a Descubrir el viaje de esta semana. Manaví. Querido Silvio, Rodríguez digo, te tenemos una excelente noticia. Por fin encontramos tu unicornio. Está aquí, en Ecuador. La mala noticia es que ya no se quiere ir del paraíso en la tierra, pero tranquilo, lo cuidaremos bien. Se quedó en Manaví, donde la gente es noble, siempre alegre y guerrera. Sé que estas palabras te sonarán a frases clichés, que de seguro no haces una canción con ellas, pero son ciertas. Salen adelante incluso en las situaciones más adversas y siempre, siempre con una sonrisa. Su gente es como su tierra, fuerte, dura, pero siempre alegre y floreciente, donde no hay evento que pueda minar su carácter. Es una tierra como ninguna, donde las playas, más allá de ser uno de los secretos mejor guardados, también son un lugar que acoge a los deportes que en ellas podemos disfrutar, haciendo de la experiencia playera algo más intenso. Manaví es una tierra fértil donde todo crece. Y no hablo de hortalizas o frutas, hablo de amistad, hablo de fraternidad, nealtad, hablo de valores. Palabras en desuso en otras partes del mundo, pero no aquí, en Manaví. Hablo de personas cuya palabra todavía tiene más valor que un contrato. Querido Silvio, tu unicornio encontró el paraíso. Tu unicornio está en Manaví. Nosotros ahora mismo nos encontramos en el Cantón Sucre, en el balneario San Jacinto. Un pueblito de pescadores lleno de energía, de naturaleza. Tenemos un manglar precioso, tenemos una comida exquisita y una gente extraordinaria. San Jacinto para mí es mi vida. San Jacinto para mí es todo. Amo Guayaquil, pero mi vida es San Jacinto. San Jacinto es lo mejor. Visiten San Jacinto. Ahora mismo ustedes se encuentran en un restaurante, hotel-restaurante, el cual fue mi emprendimiento hace 12 años atrás porque yo soy de Guayaquil. Nosotros tenemos 25 habitaciones. Tenemos restaurante, bar, piscina, discoteca. Nosotros la noche cobramos, vale, la pareja vale 40 dólares, incluidos los desayunos. SPREADORDA Música 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 En su mayoría, muchas de las especies viven debajo de los mangles, pero en cambio tenemos aquí, a simple vista podemos ver la mayoría que son aves que se alimentan en el océano. Y luego vienen aquí a descansar, aquí también tienen sus nidos. Tenemos como más de un centenar de especies, pero las que más están a la vista propiamente son las fragatas, los cormoranes, los pelícanos, las garzas, también tenemos como unas seis especies de garzas, también tenemos las espátulas rosadas, tenemos también aquí lo que son martín pescador, iguanas, y una gran cantidad de aves. Música El recorrido que nosotros hacemos es un recorrido de espacios donde se les va haciendo conocer a los turistas y explicándoles cada una de sus especies. Algunas personas que hemos traído ya a mayor edad, más bien lo toman como una terapia. Muchas ocasiones paramos máquinas y les hacemos que escuchen los diferentes sonidos que hacen las aves, entonces ellos los toman así como una especie de terapia. Música Bueno, la importancia del manglar es porque aquí también tenemos una gran cantidad de especies marinas, aquí también tenemos peces que vienen y se alimentan aquí, como el manglar también es como una maternidad donde la larva o los pescados vienen aquí, se reproducen y aquí mismo quedan propiamente protegidas, ya una vez que tienen una madurez, salen nuevamente al océano. Y a la vez pues el manglar también es un gran pulmón. Música Aquí tenemos una conexión entre, se llama los viejos corredores, porque aquí no solamente la comunidad de San Jacinto está con esto, sino que también tenemos a la comunidad de La Gilce, la comunidad de San Roque, la comunidad de Santa Teresa, hay cuatro comunidades que están trabajando mancomunadamente. Estamos invitándole a los señores turistas que vengan para que puedan disfrutar de estas maravillas, no solamente tenemos aves, también tenemos la especie de moluscos, aquí también se puede hacer pesca deportiva. Música Somos asociados 41 compañeros, 41 cabañas, Nuestras cabañas ofrecemos desde un biche hasta platos a la carta. Música Ahora vamos a preparar un biche. El biche dicen que es original de acá de Manaví, es la provincia, entonces nosotros, aquí en mi negocio siempre lo sé hacer los días domingos. Yo lo que cojo es pico nomás lo que cebolla, el pimiento, el ajo, y le pongo al agua, a la olla, y ahí ya le pongo un chorrito de achiote, que viene ya preparado, y ahí ya el maní, lo licuó el maní. Música Ahí se puede preparar el biche de pescado, de camarón, de cangrejo, de jaiba, así se puede preparar variedad de biches. Ya va tomando sazón, y ahí ya le voy poniendo las cosas más duras, como decir, se le pone lava, el frijol tierno, también le pongo zanahoria, y ahí le voy poniendo lo que es el choclo, también le pongo pepino, esas cosas que son más duras, se las pone de primera. Ya cuando va viendo que ya están un poco blandas, ahí ya se le va poniendo lo que es el camote, se le pone el maduro. Pone un biche solo de camarón, ahí se le pone el camarón. Ya se que hirva, hirva, ya esté todo, ahí ya se le pone el camarón, y ya está listo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vengan a hacer deporte, tipo de deporte, también tenemos motos acuáticas, bananas, tenemos paracelis. En la calle vale 5 dólares los 45 minutos, la moto vale 25 dólares la media hora, y la bandana vale 2 dólares por persona, y el paracelis vale 45 dólares. En la actualidad nosotros hacemos eventos deportivos aquí en Bahía de Caraques. Bueno, tenemos las condiciones que nos da la naturaleza, y como siempre hemos dicho, Bahía es un pequeño paraíso que se lo puede explotar, por eso siempre estamos predispuestos a invitar a la ciudadanía, y tratar de rescatar de que Bahía puedes venir con seguridad y poder practicar todos los deportes que quieras realizarlos acá, en la playa y en el entorno que tenemos. Bueno, te hablamos de que personalmente nosotros realizamos un evento que se lo realiza aquí al aire libre en el mar, que se llama la travesía de natación Cachito Ramírez, que este año fue la edición número 47. Son 47 años que se lo ha venido realizando, donde se convoca a los nadadores de todo el país, deportistas, triacletas, nadadores y aficionados, donde hacen una ruta de 1.800 metros aquí en la bahía que tenemos, con las seguridades necesarias. Entonces, uno de esos atractivos que tenemos, también tenemos el bosque, toda la parte de las montañas donde se puede hacer ciclismo de aventura. Entonces, sí tenemos las condiciones donde podemos invitar a todos los turistas a que nos visiten. Tenemos los restaurantes en toda la parte de la playa, tenemos restaurantes muy conocidos, no los quiero nombrar porque la mayoría son buenos y van a brindar el servicio necesario que requiere un turista. El marisco es el principal atractivo aquí dentro de lo gastronómico en Bahía de Caracas. Entonces, pueden venir y comer todo lo que deseen, aprovechar todo. Tenemos una playa donde pueden practicar todos los deportes acuáticos con todas las seguridades necesarias. Y tenemos también dentro de los sectores de atractivos naturales, tenemos la Isla de los Pájaros, la Isla del Corazón, lugares que van a venir y van a encantar. Refugio de Vida Silvestre, Isla Corazón y Fragatas. Una de las 54 áreas protegidas del Ecuador y la tercera área protegida en Manaví. Nuestro ecosistema es netamente de manglar, un ecosistema estuarino, donde también se pueden observar todo tipo de especies de aves migratorias. Bueno, el área protegida cuenta con tres islas, Isla Corazón, Isla Fragatas e Isla del Sol. Isla Corazón pueden visitar el atractivo del túnel de manglar, también pueden conocer la importancia del ecosistema manglar y un poco de observación de aves. Isla Fragatas está exclusivamente para temas de investigación de aves. Isla del Sol es una isla donde pueden realizar el turismo de sol y playas. Se recomienda una ropa cómoda. Ropa cómoda, pueden venir con zapatos deportivos o sandalias, un poco de repelente. Si ven que el día está algo soleado, puedes traer bloqueador, gorras. Bueno, el requisito indispensable es tener la compañía de un guía acreditado. En nuestro caso son guías locales, son personas de la comunidad que se han capacitado año tras año para realizar la interpretación del ecosistema manglar y todo lo que en sí engloba nuestra área protegida. Esta es una comunidad que se llama Puerto Portobel. Por aquí salimos. Primeramente hay que registrarse aquí y salimos por el estuario, por el muelle estuario del río Chone, donde vamos a encontrar muchas especies de aves. Aquí también vemos la corona amarilla, la egred, el pelícano, punta al corazón, cormoranes, nivia, ibis. Y acá un bello túnel del manglar que cruza de lado a lado. Este recorrido se hace en hora y media, a dos horas, depende del tiempo del turista. Acá también tenemos otra ruta que es la isla Fragata y más acá la isla del sol. Depende del turista, es decir, quiere una hora y media, quiere dos horas, tres, cuatro horas. En cuatro horas se hacen todas las cuatro rutas. Aquí tenemos, aquí estamos trabajando nosotros de ocho a cuatro de la tarde. Es el recibimiento a los turistas. ¿Qué significa estuario? Estuario es la mezcla de agua dulce con agua salada. Esto es un estuario. Anteriormente aquí había muchos delfines, corvina gigante, bagre, robalo, lisa, mero, donde el alimento nunca nos ha faltado en este estuario. Nosotros también damos contacto para el túnel, porque el túnel depende de la marea alta. Lo demás se puede hacer con marea baja, pero el túnel es con marea alta. Una vez que ya tenemos los contactos, me dicen un día antes a qué hora van, ya le digo a tal hora para hacer el túnel. Ahora vamos los amorfinos, para que el turista de aquí nos despedimos y se vaya alegre y se le comienza a decir, la mujer decía, este no me cae bien, le voy a decir un verso feíto. Y le decía, los hombres de hoy en día son como la paja seca, que si tienes para el arroz, no tienes para la manteca. Y el hombre rimaba rápido y le decía, yo tengo para el arroz y también tengo para la manteca. Y me sobran cuatro reales para darle a otra coqueta. La chica ya sabía que era para ella. Y le decía, tú dices que no me quieres, tus ojos dicen que sí, porque si tú no me quisieras, no preguntarás por mí. Eres chiquita y bonita, y eres como yo te quiero, eres a la jita de oro, hecha del mejor platero. Ayer pasé por tu casa, me tiraste un limón, y el limón cayó al suelo, y el sumo en mi corazón. Así era que el hombre montuvio de Manaví, de nuestras comunidades, conseguía su amor, su pareja. Si quieres descubrir más del viaje de la semana, ingresa a www.viajaprimeroecuador.com.es Nos vemos pronto para seguir descubriendo el país de los cuatro mundos. Viaja a Primero Ecuador www.viajaprimeroecuador.com.es